Bien, qué hermoso todo lo que papá está hablando. Y lo compartía Juli, lo compartía Manu, cómo se va sumando, cómo se va construyendo, hablábamos recién con los actores, y yo qué hermoso. Todos los años que estuve acá, vi eso, vi cómo, sin ponernos de acuerdo, el Señor nos pone de acuerdo, nos pone de acuerdo y habla lo que Él quiere. Yo quiero compartir un poquito hoy, como el centro de todo, y lo que quiero que te lleves hoy de este último tiempito de talleres, es que el Señor quiere despertar tu corazón para ver a las personas como Él las ve. Anoche estuvimos hablando de vernos como Él nos ve, de vernos nosotros como Él nos ve, pero ahora que entramos en este proceso y vamos a permanecer en Él y en esta transformación y en este entender que necesitamos más, más, ir más profundo, quiero que nuestro corazón pueda arder con esta pregunta, ¿no? Papá, ¿cómo ves a las personas? ¿Cómo ves a los demás? Déjame ver a las demás personas como vos las ves, ¿sí? Y creo que el corazón de Dios es que esta pregunta se haga algo de nuestro día a día para poder desenvolver todo lo que estuvimos escuchando recién, ¿sí? Para que todo lo que Él depositó y puso en nuestras manos pueda tener un efecto eterno y pueda ser utilizado como un instrumento de justicia en las manos de Dios para ser tesoros eternos, necesitamos ver lo que Él está viendo, necesitamos ver a las personas como Él las ve, necesitamos amar lo que Él está amando, Él está amando a las personas, Él está amando a la gente. Y, dale, lo gasté más rápido que el mano. Entonces, el título que puse es ver lo que Él está viendo y ver cómo Él está viendo para amar como Él ama. Quiero que leamos juntos en 2 Corintios 5, alguna otra vez que estuve acá sé que lo compartí, pero ¿cuántos saben qué ministerio tienen? ¿Cuántos saben cuál es su ministerio? Quiero que leamos en 2 Corintios 5, y vamos a leer a partir del versículo 11, algunos tienen un título y ahí está la respuesta, el ministerio de la reconciliación. Hay un ministerio y dentro de ese ministerio hay como diferentes gracias que el Señor puso. Pero el ministerio por excelencia es el que Cristo modeló con su vida misma, el que Jesús modeló cuando caminó esta tierra, y que es el ministerio de la reconciliación. Y si no vivimos, nos movemos y andamos en ese ministerio, todo lo demás no tiene una base sobre la cual afirmarse. Dice así el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Y espero también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y esto es muy importante porque el ver a las personas como Dios lo ve, este es un punto muy importante, no ver y no conocer a las personas de acuerdo a la carne, no de acuerdo a Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, anoche lo leíamos, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, decir conmigo reconcilió, consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ey, esto es para vos. Entonces ya sabés cuál es el ministerio que Dios te dio. A vos, a mí y a todos. Tenemos un mismo ministerio. Dentro de eso hay diferentes funciones y diferentes tareas específicas. Pero el ministerio es el mismo para todos nosotros. Es el ministerio de la reconciliación. Dice así el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Wow. Son como perlas estas cosas, que nos ayudan a alinearnos más, a ver cómo es que Dios ve. Cómo es que Dios nos ve a nosotros y cómo es que Dios ve a todas las personas que todavía no están reconciliadas con Él. Cuando Él ve, no ve el pecado. No sé si alguna vez te preguntaste qué es lo que Dios ve cuando me ve a mí, ¿no? Y muchas veces, quizás vos como yo, con otro entendimiento, pensábamos que Dios nos miraba y se agarraba la cabeza y decía, ay, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? Pero en realidad, la única forma posible que Dios tiene para verte es a través de Cristo. Él decidió hacerlo así. Y la única forma en la que Dios puede ver a todas las demás personas, incluso los que están caminando ahí por la calle que todavía no están reconciliados con Él, es a través de Cristo. No tomando en cuenta sus pecados o su situación actual, sino como hoy Manu decía, ¿no? Viéndolos en su diseño original. Y la acción de Dios no es resaltar el pecado o resaltar cuán mal están hoy y cuántas cosas malas están haciendo, sino recordarles quiénes realmente son para que esa verdad alumbre su espíritu, ¿sí? Y puedan verse como Dios los ve y puedan reconciliarse con esa identidad verdadera y volver a vivir lo que realmente fueron creados para vivir, ¿no? Ahí está la tarea. Y, bueno, que Dios quiere usar todo lo que Él depositó, como escuchábamos hace un ratito, para que eso sea posible. Dios te dio un ministerio, me dio un ministerio que es reconciliar a las personas con Él mismo por medio de Cristo, viéndolas como Él las ve y hablando sobre ellas lo que Él habla y usando todos estos dones y estos talentos que Él te dio para traducir su voz y amplificarla en la tierra, ¿sí? Y que muchos puedan escuchar y ver qué es lo que Dios está viendo cuando los ve y qué es lo que Dios está hablando a sus vidas y qué es lo que Él pensó desde un principio para ellos, ¿sí? Entonces, dice así, dice que no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros, decís conmigo a nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Entonces, ya no tenés excusa, si nunca habías escuchado cuál era tu ministerio, ya no tenés excusa, ¿sí? Si estabas esperando saber cuál era tu ministerio para empezar a servir a Dios, ya no tenés excusa. Mi ministerio es el ministerio de la reconciliación y mientras camines en eso, vas a descubrir todas las gracias y las cosas que el Señor depositó en vos para la edificación de la iglesia y para reconciliar a las personas con él mismo. Hay dones también específicos que Él resaltó en vos y tareas específicas para guiar al cuerpo y para guiar a otros al corazón de Dios. Vamos a ir acá. Me gustó porque Manu hoy empezó con este versículo que lo tenía yo anotado como primero y es el de Primera de Corintios 2.9. Si lo quieren poner allá en la pantalla también, pero bueno, vamos a Primera de Corintios 2.9. Y antes de esto, les quiero compartir un poco de mi testimonio en cuanto a vivir una vida de estar presente para el Señor, dispuesto para el Señor y atento a reconciliar a las personas con Él. Me acuerdo, de chiquito fui a la iglesia, me congregué desde chiquito, mis padres fueron cristianos de chiquitos, y me acuerdo que en mi adolescencia había momentos que decían, bueno, el próximo sábado vamos a salir a evangelizar. Me acuerdo cuando escuchaba eso, se me hacía un nudo en el estómago y me agarraba el corazón, me hacía ta, 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 ta. Y es como que me entraba en una crisis, ¿no? Y es como que no llegue ese sábado, por favor. ¿Por qué? Porque yo ya me imaginaba todo lo que iba a pasar, ¿no? Primero que iba a salir con un montón de panfletos, así, ¿viste? No me iban a dar los brazos para agarrar los panfletos para salir, ¿sí? Y me tenía que aprender los tres pasos, las cuatro leyes, los cinco no sé cuántos, ¿viste? Y que íbamos a ir en el horario de la siesta a golpearle la puerta a la gente que iba a salir con la olla para tirarlo más o menos en la cabeza, ¿no? Entonces me imaginaba todo eso y se me hacía como un nudo en el estómago y me daban ganas de salir corriendo. Yo estaba pensando qué excusa iba a poner para no ir ese día, ¿no? Porque en realidad lo veía como una carga y no como algo hermoso, ¿no? Entonces, si hay algo que oro, mientras compartimos en este tiempito, es que Dios, por medio de la revelación de su espíritu, tire abajo todas las mentiras y saque todas las cargas que no vienen de él para que vos y yo podamos caminar en nuestro día a día ejerciendo el ministerio de la reconciliación, viendo a las personas como Dios las ve y entendiendo que evangelismo no se trata de un evento específico con cosas que vos tenés que llevar, con una batería de cosas. O sea, era como este el entendimiento del evangelismo, era llevar un montón de cosas y yo le iba a pa, 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 le iba a tirar, ¿viste? Con los panfletos, le iba a tirar con toda la info que yo tenía a la persona que me iba a escuchar, ¿sí? Y después la tarea era que haga la oración, obviamente. Si hacía la oración, misión cumplida, volvía y era celebrado, ¿sí? Tengo dos que hicieron la oración. ¡Wow! Increíble, ¿no? Ahora, si nadie hacía la oración, era una frustración total, ¿no? Y, bueno, no sé qué iba a pasar en el día de delante del Señor, pero bueno. Pero me di cuenta que eso lo llevé a medida que iba creciendo en mi vida. Y me di cuenta, ¡Wow! ¿Cómo eso era un peso para mí? Porque en realidad yo no estaba viendo el valor en la persona. Yo solamente quería hacer mi tarea, ¿no? Lo que me habían encomendado y quería ir con mis cosas, quería que me escucharan y quisieran lo que yo le dije que tenía que hacer, ¿no? Y entonces así iba a poder entrar en el reino de los cielos. Y me di cuenta que pocas veces había parado para importarme por la persona, por el corazón, lo que escuchábamos hoy, para tener compasión, para ver cómo realmente esa persona podía ver a Dios, para poder escuchar qué era lo que esa persona estaba pasando, ¿no? Y ver cómo podía ejercer este regalo que el Señor nos dio de mostrarles a Cristo y de poder mostrarles que hay un camino abierto de regreso a casa. Así que me di cuenta que en ese momento yo no me estaba viendo como Dios me veía. Y por eso era como una carga también para mí, porque cuando vos sabés quién sos y vos sos consciente cada día más, vivís en su presencia y vivís por fe, como hablábamos ayer, escuchando lo que Dios habla sobre vos y viéndote a vos como Dios te ve, eso hace que toda carga se caiga y que vos puedas levantar tus ojos y empezar a ver a los demás como Dios los ve. Por eso es tan importante permanecer en su presencia y permanecer en esta revelación de su amor para con nosotros. Entonces, a medida que fui teniendo más comunión con el Señor, me di cuenta de esto. Y hasta hoy sé que necesito seguir rompiendo como estructuras y cosas. Pero quiero que hoy puedas ver que evangelizar, que reconciliar a las personas con Dios, es muy diferente a lo que pensaste hasta hoy. Es mucho más simple, es mucho más sencillo. No es una carga, es una carga ligera. O sea, no es un peso en tus hombros, es una carga ligera, porque es vos y Él. Y Él es el que tira todo en realidad, ¿no? Y vos vas. Vos vas creyendo a lo que Él dice y dejando que Él te muestre lo que Él está viendo para ir a los lugares que Él está yendo y para presenciar. No sé cuántos vieron, estaba viendo, no lo vi completo, pero cuántos vieron, hay uno de los tiempos de mesa que Marcos Brunet estuvo haciendo con Anacondia, si lo vieron. Y había algo muy interesante que Carlos decía, que dice que cuando él iba, dice, cuando yo iba a un hospital a orar por una persona, que estaba enferma, dice, yo en realidad no es que iba como, yo soy el evangelista que va a ir y va a orar para que la persona se sane. Y me dice, no, yo iba como un espectador. O sea, hacía lo que Dios me dijo, que tenía que ir nomás, tenía que estar en ese lugar. Pero yo iba a ser sorprendido con Dios, tanto como la persona que estaba ahí por la cual yo iba a orar. Los dos íbamos como espectadores de qué era lo que Dios iba a hacer. Porque no se trata de tu capacidad ni de mi capacidad, sino que se trata de su capacidad y de su poder y de su esencia. Y nosotros solamente tenemos este privilegio de colaborar con él, de ponernos, de presentarnos como instrumento de justicia, y de presentarle a él un cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo hoy en la tierra, y nuestros pies para ir a los lugares que él nos muestre que él quiere ir, nuestras manos para orar, para abrazar, nuestra boca, nuestros ojos para ver. Y simplemente nosotros nuestra tarea va a ser estar ahí, permanecer en él y ver qué es lo que él va a hacer. Sorprendernos juntamente con las personas que van a recibir milagros, que van a recibir amor, que van a recibir libertad, que van a recibir reconciliación. Primera de Corintios 2.9, ya lo leímos, pero lo vamos a leer de vuelta. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. También pasaba lo mismo que dijo Manu. Escuchaba esta palabra, decía amén, pero decía, ¿cuándo será que Dios me va a mostrar las cosas que nadie vio? ¿Cuándo será que voy a escuchar eso? Y también, no sé, como que pensaba que iban a hacer cosas, no sé, iba a bajar un ángel y me lo iba a mostrar, o cosas así, ¿no? Y bueno, después lo que decía Manu hoy, el versículo que sigue, que Dios ya no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios, ¿sí? Mateo 9.35, anoten y me acompañan también ahí. Mateo. Mateo 9.35 Dice así, cuando lo encuentre les digo. Mateo 9.35 Ah, está puesto ahí, buenísimo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos al otro. Dice, y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Vamos a uno más. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Vamos a uno más. Dice, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien. Yo sé que alguna vez compartí esto, pero tiene que ver con el punto que quiero llegar hoy. Así que quiero que lo hagamos. Necesito alguno de los chicos. Necesito tres actores. Tres, los que quieran. Se paran y vienen. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Dale. Bueno, cuatro. Vamos. Sí, sí, vamos. Cuatro, vamos. Entonces, quiero que me ayuden a representar lo que leímos recién. Dice que Jesús, sí, venía recorriendo todas las aldeas y venía haciendo milagros, sanando a los enfermos y mostrando el corazón de Dios, anunciando el reino de los cielos. Pero dice que en un momento llega a un lugar y Jesús mira y ve algo que nadie de los que estaban ahí estaba viendo. Jesús ve algo que ningún ojo había visto en ese momento. Él levanta su mirada y ve a las multitudes. Pero no las ve como cualquiera la podría haber visto. Capaz que los discípulos llegaron, uh, cuánta gente que hay, ¿no? Sí, está relleno de gente, ¿no? Pero Jesús vino y vio lo que ningún ojo había visto. Él vio a esa gente, pero Él las vio como el Padre las estaba viendo. Él las vio como ovejas que no tenían pastor. Las vio como personas que no sabían cuál era el rumbo de su vida, que estaban perdidos y que necesitaban reconciliarse con su vida. Con su creador, con su Padre, con su verdadera identidad, ¿no? Entonces esto es tremendo porque los discípulos están ahí, Jesús está ahí, pero Jesús está viendo algo que nadie más está viendo. Pero de repente pasa esto. Segunda, lo que leímos en Primera de Corintios, ¿no? ¿No es lo que leímos en Segunda? Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2 pasa, pasa ahí. Jesús le dice a los discípulos, vengan, hey, miren. Y les hace levantar sus ojos y les hace levantar sus ojos y les dice, miren, hey, la miez es mucha. En ese momento lo que pasa es Primera de Corintios 2. Les deja ver a ellos cosas que ojo no había visto. Y les deja escuchar, hey, la miez es mucha, pero los obreros son pocos. Me encantan estos actores, vamos. La miez es mucha, pero los obreros son pocos. Les deja ver lo que ojo no había visto y les deja escuchar lo que ningún oído había escuchado hasta ese momento. Y entonces después le dice, oren, pídanle al Padre que envíe obreros a su mía. Así que ellos se ponen ahí y empiezan a orar, ¿sí? Empiezan a orar. Ahora, ¿están orando en serio? Vamos. No, no, oren, 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 oren. ¡Eh, qué oración corta, vamos! No lo abandonen a Jesús, por favor. Entonces, están orando, ¿no? Fijate esto. ¿Por qué Jesús los pone a orar? Porque ya había pasado lo primero. Ellos habían visto lo que ningún ojo había visto. Habían escuchado lo que ningún oído había escuchado. Pero ahora era necesario que suba a sus corazones el mismo sentir que había en Jesús. Que se enciendan sus corazones con esa misma compasión. Y eso pasa, Dios te muestra algo, te deja escuchar algo, y te dice, hey, ponete a orar. Porque a través de la oración, tu corazón empieza a ser transformado y encendido como el de él. Sigue orando, vamos. Así que, vamos que se tiene que encender ese corazón. Así que ellos estaban orando, pero de repente, vos lo ves, versículos siguientes, viene Jesús y le dice, bueno, 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 chicos. Bien, ya está. Ahora, vayan. Pará, pará, pará. Este es muy obediente, este es muy obediente. Ahora vayan. Yo me imagino, no fue así, pero es como yo me lo imaginaba, ¿no? Yo me imagino que le dice, ahora vayan, es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y ellos podrían haber dicho, pará, Jesús, nosotros estamos orando. Estamos pidiendo que el Padre envíe a los obreros. O sea, nosotros somos el equipo de intercesión. Que vayan los misioneros, ¿no? Que vaya el que tiene el don. Ey, el don es el Espíritu Santo. Vos tenés el don. Todos tenemos el don. Entonces, que vaya el que tiene el don. Eso es lo que yo me imagino porque es las excusas que nosotros ponemos. Pero lo que creo que pasó, ¿cómo es tu nombre? Muy bien. Es lo que hizo Uri. Porque ellos, al estar orando, su corazón se encendió como el de Jesús. Y cuando Jesús vino y le dijo, vayan, ahora ellos estaban viendo, estaban escuchando y estaban sintiendo lo mismo que Jesús estaba sintiendo. Y entonces, sin dudarlo, creo que fueron a hacer lo que sabían que tenían que hacer. Gracias. Un aplauso para mis actores que se pasaron. Increíble. Me agarré a Uri. Ey, cosas que ojo no oído, cosas que oído no escuchó. Cosas que no subieron al corazón de hombre. No sé qué te imaginabas que era lo que Dios te iba a revelar. Pero Él te va a revelar lo que Él está amando. Él te va a revelar a las personas. Él te va a revelar la compasión y el amor que Él tiene por otros. Y Él te va a animar, como ya te animó antes acá con Manu, a que pongas todo lo que tenés en tu mano aunque parezca poco. Para que todo eso sirva al propósito de amplificar su voz y de reconciliar a todos ellos. A los que parece que andan ahí perdidos y puedan encontrar el rumbo, puedan encontrar el ancla y puedan entrar en el lugar al que siempre pertenecieron. Las personas necesitan saber que son vistas por papá, son vistas por Él y que son amadas sin condición. Como ovejas que no tenían pastor. Se me relaciona con la oveja perdida, ¿no? Y el corazón del pastor que la va a buscar. Se me viene siempre la canción, ¿no? No hay sombra que no alumbres, no hay mentira que no rompas. Sin condición y no hay nada que lo frene. Esa compasión es la que Él va a aumentar en nuestros corazones. A medida que nosotros levantemos nuestra mirada, ¿sí? Dejemos que Él nos muestre lo que todavía nadie está viendo, pero Él sí lo está viendo. Hagamos sensibles nuestros oídos a su voz. Y por medio de orar y de ponernos de acuerdo con Él, nuestro corazón se encienda para amar como Él está amando y para hacer lo que Él está haciendo. Me gusta el 2 Corintios que leíamos al principio del Ministerio de la Reconciliación. Dice, no tomando en cuenta sus pecados. Y Hebreos 10.20, si lo quieren anotar, si lo encuentran en la pantalla antes, si no lo busco acá, pero Hebreos 10.20. Dice así. Dice. Vamos, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando ahí en Hebreos del sacrificio de Cristo que fue válido una vez y para siempre, del perdón que fue liberado. Ayer hablábamos de una vida perdonada y una vida nueva. El perdón ya fue liberado. ¿Por qué muchas personas no están viviendo en una vida nueva? Porque todavía no escucharon, no se les reveló el amor de Dios. ¿Y cómo se les va a revelar? ¿Con un rayo que caiga del cielo? No, a través de su cuerpo. Él tiene un cuerpo en esta tierra y somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la imagen visible del Dios, invisible para nuestra generación y para este tiempo. Entonces, el perdón ya fue liberado. Necesitamos ver a las personas como Dios las ve. Dios ve a las personas perdonadas. Ahora, ¿por qué las personas no pueden experimentar ese perdón? Muchos quizás porque todavía no escucharon. Muchos no escucharon y no conocen que ya fueron perdonados. Y ahí entramos nosotros en acción. Y ahí entra todo lo que el Señor depositó en vos para traducir su voz y que ese perdón pueda llegar a los corazones, a los oídos, a los ojos de las personas y puedan verse amadas y perdonadas por Dios. Pero nosotros primero necesitamos ver como Él ve, porque si vemos a las personas como pecadores, está todo mal, todo está peor, y las personas son pecadores, y si vemos así no vamos a poder cumplir lo que necesitamos cumplir, porque así no es como Él está viendo. El Padre está viendo a través de Cristo, está viendo que el sacrificio de Cristo fue suficiente una vez y para siempre. Así como Él te ve a vos que estás hoy acá en este auditorio, así lo ve a Él, lo ve a cualquier persona que está caminando sobre esta tierra. Porque Él amó de tal manera al mundo, a todos nos amó, no a nosotros solos. Necesitamos ver, romper con prejuicios, romper con una visión humana y ver como Él está viendo a los demás. Para que eso nos lleve a compasión y nos lleve a acción. Y nos lleve a ver a Cristo, no solamente en nosotros, sino a través de nosotros, reconciliándolos a todos con el Padre. Mateo 5, 14, Jesús viene hablando de que somos la sal del mundo, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿no? Esto es importante que vos sepas que fuiste llamado a ser la luz del mundo. Fuiste llamado a ser luz de este mundo, ¿sí? Y quiero que puedas vivir en esa conciencia mucho más de que todo está oscuro. Porque muchas veces nos perdemos en hablar de que, no, todo está mal, todo está peor, y entra el temor, y entra la ansiedad. ¡Ey, no! Somos la luz del mundo. Eso es lo que tiene que estar presente en tu corazón. Entonces, donde quiera que vos te muevas, no te va a importar la oscuridad, sino que vas a saber que vos tenés una respuesta para dar en ese lugar. Jesús nunca se movió en respuesta a la oscuridad. Ya ves. Jesús nunca hizo algo para contrarrestar algo que el enemigo estaba haciendo. No, no, no. Jesús siempre hizo lo que vio hacer al Padre. Él no tenía a su foco, ¡Uy, a ver qué está haciendo el enemigo! No, hay que hacer algo. No, Él está diciendo, ¿qué está haciendo el Padre? Porque eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo está viendo el Padre? Uy, a ver cómo está... No, ¿cómo está viendo el Padre? ¿Qué es lo que Él está pensando, lo que Él está sintiendo? Ese es el sentir que tiene que haber en nuestro corazón. No guiarnos por las situaciones externas, sino en comunión pedirle a Dios que nos deje ver qué es lo que Él está haciendo, qué es lo que Él está hablando, qué es lo que Él está viendo. Porque eso es una realidad superior, ¿sí? Jesús nunca se movió por lo que veía al enemigo hacer. Él siempre se movió en comunión, en intimidad con el Padre. Se movió por lo que Él estaba viendo y lo que Él estaba haciendo. Y así Él quiere que nosotros también lo hagamos. Somos la luz del mundo. Y es muy interesante ese versículo, porque dice primero que luz, si Él dice que sos luz, como hablábamos ayer, todo esto es por fe, ¿no? Entonces, si vos moriste con Él, naciste con Él, estás en Cristo, sos luz. Luz no se hace, se es. ¿Sí? Ya sos. Eso es necesario que lo entiendas y que lo creas para poder vivirlo. Sos luz. Sos la luz del mundo. ¿Sí? Parte del cuerpo de Cristo que somos la luz del mundo. Ahora, puede ser que seas luz, pero que estés escondido. Porque dice el pasaje que no se enciende una luz y se pone debajo de la mesa o debajo de un cesto. Sí, hay como varias versiones. Debajo de un dalmud, dice. No se enciende una luz y se esconde. Sino que dice, se pone sobre la mesa, primero habla como de un hogar, no de una casa. Dice, la luz se pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Entonces, quizás, no tenés el entendimiento que sos luz, pero hasta hoy estabas escondido, escondida. ¿Sí? Porque decías, ay, pero será que Dios podrá usar, como estuvimos escuchando, Dios podrá usar esto? O no tengo las cosas más espirituales que son para mí, como para que Dios lo utilice, solamente hago pan o hago esto o hago lo otro. Ey, y hoy Dios te está diciendo, ay, salí de abajo de la mesa. Dejá de esconderte, porque no se trata de tus capacidades, se trata de lo que yo voy a hacer con lo que hay en vos. Entonces, primero necesitamos creer que somos la luz y segundo paso, necesitamos salir del escondite y dar un paso más allá y ponernos sobre la mesa. Fíjate que la luz se pone sobre la mesa y ya está, empieza a alumbrar a los que están en la casa. A mí me gusta porque Jesús dijo que somos la luz del mundo. Entonces, el deseo en el corazón de Dios es que el mundo esté lleno de luz. Fíjate que muchas veces nosotros decimos, no, pero el mundo está mal, está oscuro y va a estar peor, ¿no? La iglesia va a estar mejor y el mundo va a estar peor. Y Jesús dice, no, yo no te dije que sos la luz de la iglesia, te dije que sos la luz del mundo. Entonces, si la iglesia está mejor y el mundo está peor es porque algo está fallando. salí de abajo de la mesa. Ponete primero arriba de la mesa, ¿sí? Y me encanta cómo hace un salto después porque de arriba de la mesa esa luz se une con todo el cuerpo y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Primero hay un entendimiento, vos en el lugar donde estás y después nos lleva a una dimensión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que esa es la ciudad asentada sobre un monte, de la Nueva Jerusalén, ¿no? Si vos podés ver en Apocalipsis cuando se cumple esa profecía y desciende la iglesia al Nuevo Pacto, ¿no? Que es la Nueva Jerusalén. Dice que es la novia, es la iglesia, o sea que desciende. No está más allá de la Nueva Jerusalén. Está acá, desciende y se asienta hoy sobre un monte para que todo el mundo sea alumbrado. Esa es la luz del mundo y juntos somos una ciudad asentada sobre un monte para que todos lo vean a Él y todos puedan reconciliarse con Él. Somos una ciudad donde las puertas están todo el tiempo abiertas, donde no hay oscuridad, hay luz todo el tiempo y las puertas están abiertas para que los que quieran puedan entrar, pero necesitan escuchar, necesitan verse como Dios los ve y para eso hay embajadores, hay mensajeros, hay hijos y hijas en diferentes lugares, como escuchábamos hoy, puestos estratégicamente, no por azar, no por casualidad, con un lenguaje específico, con ideas específicas, con personalidades específicas para que todo sea lleno de su luz y para que todas las cosas sean reconciliadas con Él mismo. Hay una historia en Lucas 15, después de la oveja perdida, que es la del hijo pródigo y la conocemos mucho y me gusta porque tiene que ver con algo de lo que hablaba Juli y de esta progresión que hay cuando entramos en Cristo. Y el hijo pródigo habla primero del hijo pródigo, obviamente, de que le pide la herencia al padre y se va, lo sabemos, gasta todo, y en algún momento fuimos nosotros y que nos damos cuenta que no podemos solos y volvemos con una mentalidad de siervo a decir, bueno, por lo menos, no sé, voy a servir a Dios, voy a ser el que limpie los pisos, por lo menos, pero quiero estar en la casa de mi padre. Y cuando va con esa mentalidad, el padre lo recibe y la primera intención del padre es que él se sepa, no un siervo, que se sepa un hijo. Y sale a su encuentro, y me encanta porque, bueno, lo abraza, no espera que se limpia, no le dice, uy, hijo, qué olor a cerdo que tenés, ¿no? Qué manchado que estás. No, no, porque él no ve eso, no toma en cuenta el pecado, no toma en cuenta la suciedad. Él sabe que él es santidad y que si él abraza algo, eso empieza una transformación de adentro hacia afuera. Entonces no importa lo externo para Dios, a Dios le importa el corazón, a Dios le importa reconciliar a ese hijo, que se creía, ya no se creía más hijo, quería ir como otra persona, pero él lo seguía viendo como un hijo, seguía viendo con el mismo valor y lo seguía amando de la misma manera. No hay forma que Dios te ame menos de lo que él te ama. No hay forma que te ame más, él te amó con todo, una vez y para siempre. Entonces viene el hijo, sale al encuentro el padre, lo abraza, y ahí hay un proceso de sanidad y de transformación y de afirmación y le da un beso y le pone el anillo y le dice al siervo, vayan a buscar el mejor vestido. Pero escuchá esto, la versión más parecida al original no solamente dice el mejor vestido, sino que dice, traigan el mejor vestido, mi vestido. Mi vestido. El original dice mi vestido, no el mejor que tenía el padre, no, el propio vestido y él lo viste de él mismo. Después podés buscarlo, y podés buscar en la Strong, en todas las cosas. Pero el padre lo viste, si no viste de Cristo, no viste de él mismo. Y le da entrada a la casa. Podemos en algún momento de nuestra vida identificarnos con él. Después entra a la casa, preparan el banquete y se acuerdan todos del hermano mayor. Que también en algún momento de nuestra vida podemos identificarnos con el hermano mayor, ¿no? Que está celoso, ¿por qué? Loco, ¿por qué? Está ahí tocando el teclado. Si yo hace mil años que estoy tocando el teclado, estoy todos los días acá en la iglesia, este llegó ayer, lo salvó Dios, estaba en cualquiera y ahora está tocando el teclado. El hijo más grande, ¿no? El hijo más grande. Que podemos habernos identificado con él en algún momento. Pero escuchá, son como leche, la leche espiritual, ¿no? Que te va haciendo crecer. Pasás de uno a otro, parece que fuiste parado atrás, pero bueno, por lo menos estás dentro de la casa. Y después hay otro nivel, que es el nivel, nivel, no sé si llamarlo nivel, pero otra dimensión de revelación de esto, que creo que es a la que Jesús quiso apuntar cuando dio esta parábola. Y es que el propósito, o sea, en algún momento te identificaste con el pródigo, en algún momento con el hijo mayor, pero el propósito de esta parábola es que vos te identifiques con el padre. Porque Jesús vino a revelar el corazón del padre. Él vino a mostrarnos cómo es el padre para que nosotros podamos andar como él anduvo y podamos ir enviados como él fue enviados a mostrar el corazón del padre y a reconciliar a todos por medio de Cristo. Entonces, quiero hoy llevarte a este lugar en el que vos empieces a pedirle a Dios y empieces a identificarte con el padre y empieces a pedirle a Dios que te deje ver a las personas como él las ve. Y puedas entenderte hoy en esta posición como la posición del padre en tu día a día donde vos estás. Lo que él quiere hacer a través tuyo es que vos estés atento en cada lugar donde estás estés atento porque hay personas que están listas para volver a casa. Están listas, quizás no lo saben, quizás parecen lejos por lo externo, parece que están en cualquiera, pero no. Si vos podés ver como el padre ve, vas a ver el corazón. Vas a ver mucho más profundo de lo que se ve por afuera. Y vas a ir a abrazar, no vas a ir a criticar, no vas a ir a decir que se cambien, como hoy contaba el Manu, no, dejá de escuchar esto, dejá de vestirte así, no, vas a ir a abrazar, le vas a presentar una vestidura más excelente, le vas a presentar, como hablábamos ayer, lo vas a presentar perfectos en Cristo. Y las personas simplemente van a entrar en este proceso que es difícil, ¿no? De dejar de pensarse como mendigos, como siervos y empezar a entender que tienen un lugar en la mesa, que tienen un lugar en casa, que siempre fueron hijos y siempre fueron amados. Yo oro mientras comparto que el Señor despierte este corazón del Padre en nosotros, esta compasión, eso que dio Jesús y encendió su corazón y tuvo compasión, que te lleva a la acción, que te transforma y te lleva a la acción por medio del Espíritu que Él depositó en vos. somos su cuerpo y necesitamos crecer en esta conciencia mientras caminamos por la calle y estar atentos. Cuando crecemos en la conciencia de que somos el cuerpo de Cristo y nos ponemos más a disposición cuando estás en cualquier lugar, en tu casa, en la escuela, en el trabajo, si vos entras con esta mirada y vos sos un instrumento puesto en las manos de Dios y decís ¿por qué Dios lo hace con otro y no conmigo? Porque quizás vos estás tan metido en tus cosas y no estás con esta mirada y creyendo quién vos sos, que sos amado, sos amada, sos la luz del mundo, estás ahí con un propósito y salís con esa adrenalina todos los días de a ver qué es lo que Dios va a hacer. Yo voy a ir como Él me dijo que vaya, a ver qué es lo que Dios va a hacer. Tengo un amigo allá en Rosario que tiene una cafetería y que todas las personas que entran a la cafetería dicen acá hay algo especial, acá hay una paz. Él es alguien que prepara el café y hace todo con un corazón de amar a las personas como Dios las está amando y de amarlas bien y de darles lo mejor y de que esas personas realmente se sientan abrazadas y se sientan amadas por una media luna y a través de un café. Y cuando estas personas dicen hey, hay algo acá boom, ahí viene el mensaje de la reconciliación y ahí viene la traducción del corazón de Dios para esas personas y muchos tienen encuentros con Dios en ese lugar. Yo decía wow, imaginate si nosotros en lugar de estar renegando por el trabajo que tenemos, en lugar de estar renegando porque tenemos que levantarnos a estudiar todos los días, porque tenemos que ir a la escuela, hey, vamos con este entendimiento. Imaginate si, no sé si el lunes tienen clase, pero si el próximo, bueno, ahora entran las vacaciones, pero si el próximo día de trabajo, de clase, vos vas con este entendimiento, dejas la queja y entendés por qué estás en ese lugar y creés que sos lo que Dios dice que sos y entendés que Él quiere hacer algo, pero no lo va a hacer con un rayo que caiga del cielo, lo va a hacer a través de su cuerpo, Él necesita un cuerpo para manifestarse, lo podría hacer de otra forma, sí, lo puede hacer como Él quiere, pero Él decidió principalmente hacerlo a través de su cuerpo, porque Él tiene un cuerpo para ir, para hablar, para abrazar, para orar, crezcamos en esta conciencia y quiero animarte a que le pidas a Dios todos los días que te permita ver a las personas como Él las ve. Esto cambió mi vida radicalmente, porque me acuerdo de la primera vez que salí a la calle sin la presión de predicarle a nadie, sin la presión de acercarme a nadie ni orar por nadie, solamente decirle, papá, dejame ver a las personas como vos la ves. El primer día no me acerqué a nadie, pero algo cambió acá adentro, algo se encendió, porque cambié mi motivación, cambié mi enfoque, ahora tenía la motivación correcta, empecé a orar, esto es orar, papá, déjame ver cómo vos estás bien, mi corazón se empezó a encender y después la acción empieza a ser una consecuencia y es una acción que es motivada desde un lugar correcto y que va a producir un fruto eterno. Te animo a que te saques todo peso de cuando escuchás todos somos llamados a evangelizar, sí es una verdad, pero te saques el peso, lo importante es que le pidas a Dios que te deje ver cómo Él está viendo a las personas, eso va a empezar esa transformación que te va a llevar a la acción y a una acción pura, simple y poderosa. Te animo a que empieces a hacer esa oración todos los días y salgas de tu casa con los ojos en alto. Papá, ¿qué estás? ¿Cómo estás viendo a Él? ¿Cómo le estás viendo a ella? Te va a llegar un momento que esa compasión, ¡ay! va a necesitar salir y rebalsar y ahí vas a ser espectador y espectadora y participante, coparticipante de lo que Dios va a hacer en esos lugares y en esas vidas. No sé si esto lo tengo que decir o no, pero hoy hay mucho como el evangelismo sobrenatural, ¿no? O sea, no existe el evangelismo sobrenatural. O sea, si estás en Dios ya es sobrenatural, sos sobrenatural, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que nosotros queremos agregar nombres para que suene más lindo y a veces hacemos un mal porque alejamos como esa misión de personas que no se creen sobrenaturales, ¿no? Y sos sobrenatural. Entonces, el evangelismo, el ministerio de la reconciliación es algo natural para los hijos. Están todo el tiempo presentes ahí con el padre escuchando y viéndose como él los ve y mirando a las demás personas y diciéndole papá, ¿qué es lo que vos estás viendo? ¿sí? Quiero animarte hoy en algún momentito que salgas y que veas personas en la calle que hagas esta oración, ¿sí? Empieces hoy. Esto es algo para, no es un evento, es de todos los días, ¿sí? Pero tú hoy empieces y vas a algún lugar, vas a un kiosco, vas a algún lugar. No necesitas, hoy te saco el peso de que tengas que hablarle a alguien o hacer algo, ¿sí? Solamente pedirle a Dios que te deje ver a las personas como él las ve. Hacelo hoy. Deja que él empiece a transformar tu corazón y encenderlo. Bien. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio para terminar. Esta es una herramienta que, le digo como una herramienta, ¿no? Que Dios me dio para los momentos en que, en que al hacer este ejercicio, le digo, uy, esa persona, le tengo que decir algo. ¿Alguna vez te pasó que te viste una persona seguramente a todos, ¿no? Y yo dije, ay, como, no sé, como que siento que le tengo que decir algo a esta persona o algo tengo que hacer, ¿no? Pero como no sabíamos qué decir ni qué hacer, no hicimos nada, ¿no? Pero hoy quiero darte una herramienta que a mí me impidió ser, o me impidió dejar de acercarme a las personas. Y fue lo siguiente. Un día Dios me mostró que, me dijo, la revelación que vos tenés de mi amor, de cuánto yo te amo a vos y de cómo yo te veo a vos, toda esa revelación vos la podés volcar sobre cualquier persona que está en la calle y va a ser una profecía 100% certera porque yo no hago acepción de personas. Entonces, mientras vos vivas y permanezcas en su amor, escuchando cómo él te ve, cómo él te ama, quién sos vos para él, siempre vas a tener algo para dar a los demás. siempre vas a poder profetizar sobre las otras personas, que es hablar lo que Dios está hablando. Siempre vas a tener una herramienta para ejercer ese ministerio de la reconciliación y atraer el corazón de las personas hacia Dios y construir, porque eso es lo que hace la profecía, construye, construye a Cristo en la otra persona, anima, lo anima a meterse en el camino que el Señor escribió para ellos y consuela, que consolar es atraer el corazón de esa persona al corazón de Dios. Entonces, quiero que puedas, si tenés las notas o si tenés algo para escribir, abras las notas si no del celu y por dos minutos simplemente puedas preguntarle a Dios, papá, ¿qué es lo que vos ves cuando me ves? ¿Cómo me ves? Dame una revelación mayor de cuánto vos me amás. Y puedas escribir algunas cosas que papá te muestra ahí, ¿sí? Papá, ¿cómo vos me ves? ¿Qué es lo que ves cuando me ves? ¿Y cuánto me amás? ¿Cómo me amás? Yo lo hago como algo, como un ejercicio acá, pero es algo para que necesitamos vivir con estas preguntas, ¿no? Con esta conciencia, con esta conciencia y estar todo el tiempo consciente de cómo Él nos ve, cuánto Él nos ama. Pero bueno, quiero animarte a que este ejercicio lo puedas hacer constantemente y a medida que escuchás más, que se te revela más, que salís en tu día a día y le pedís a Dios que te dejes ver a las personas como Él las ve y cuando sientas que tenés que acercarte a alguien pero no sabés qué decir, ya vas a tener. Siempre tenemos algo, hoy dijo eso Manu, y me hizo acordar a un día que estábamos con Gise tomando la leche en un lugar y nosotros solemos cuando vamos a comer a un lugar, al principio lo hacíamos más más como así de decir vamos a pedirle a Dios que nos dé una palabra para la persona que nos está atendiendo y hoy como que ya lo hacemos y ni siquiera lo decimos pero ya lo hacemos y al final como que decimos Dios te mostró algo. Entonces me acuerdo que una de las primeras veces le digo le digo a Gise le digo ¿vos tenés algo para tenés alguna palabra? para la moza que nos estaba sirviendo. Dice sí, tengo esto, esto, esto. Dice ¿vos tenés algo? Yo le digo no, no tengo nada. Y en ese momento como que el Espíritu Santo adentro dice acá estoy como que no tenés nada. Y entonces como que sí, siempre tengo algo. Como que entré en esa conciencia, ¿no? Siempre tenemos. Si lo tenemos a Él siempre tenemos. Nada más que necesitamos como ser intencionales. Ser intencionales en estar escuchando lo que Él está hablando para nosotros y cómo Él nos ve y eso primeramente, ¿no? Eso es como lo primero, lo básico y eso lo podemos volcar sobre otros y si somos fieles en eso vas a escuchar más cosas y cosas que quizás ni sabías vos de la otra persona y Dios te va a revelar cosas pero empezá por lo básico y eso no deja de ser menos poderoso, al contrario, es súper poderoso, es el amor de Dios por las personas. Eso va a traer transformación. Si te querés poner de pie en la vida en la vida que es